El lanzamiento del cohete Unha-3 llevado a cabo hoy por Corea del Norte ha concluido en un fracaso. El cohete despegó a primera hora de la mañana desde una base al norte del país, pero minutos después y tras alcanzar unos 150 kilómetros de altura, explotó en el aire y cayó en el Mar Amarillo a menos de 200 kilómetros de la costa este surcoreana, según la versión de Seúl. Cuatro horas después del lanzamiento, Corea del Norte reconoció el fracaso a la hora de poner en órbita su satélite, algo que nunca había hecho el país comunista a pesar de sus dos anteriores intentos fallidos. Por su parte, Estados Unidos y Corea del Sur han calificado el lanzamiento como una provocación y han prometido tomar medidas al respecto. Les informo desde Seúl, Atahualpa, Merise de la Agencia EFE.